Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo, MrNawel19 y estamos otra vez de vuelta en Minecraft, en nuestro super mundo de la 1.8, que no es 1.8 en sí, pero bueno, ya me entendéis. Estoy aquí en mi trampa de Endermans, que la he estado modificando un poquito, un poquito bastante, le he agregado dos pisos más. Vamos a ir ahora mismo hasta arriba para que los veáis y veáis como funciona la trampa ya a un nivel bastante elevado, por así decirlo. Ya está a bastante eficiencia, no está a la máxima, pero se acerca bastante. Lo que pasa es que no tenía ya pistones suficientes como para poder hacerla a la máxima eficiencia. Como veis aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos, vale 6 pisos, hola, y me he olvidado de poner el slaps ahí arriba. Uff, tendré que subir, tendré que subir a poner el slaps ahí. Bueno, no pasa nada, eso ya lo haré otra vez fuera de cámara porque será un palo 3 que, un palo otra vez que subir hasta ahí arriba y colocar todo. Bueno, en fin, ya me entendéis, ¿no? Esto le resta un pelín de eficiencia, pero no mucha. Y como veis aquí ya caen todo el rato, caen continuamente. A ver si nos alejamos un pelín, a ver si empiezan a aparecer. Mira, ahí aparecen. Y nada, ala, 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 con tapeña, ¿no? Y nada, tengo un pequeño problema que tiene un máximo de... Bueno, no sé si es un problema, si eso es normal o qué. Mira lo de este capullo ahí. Que tiene un máximo de 75 entidades esto y no sé muy bien por qué es. Yo no sabía que era así. Pero esto en dos minutillos ya está lleno. En menos de dos minutos, en cosa de un minuto ya está lleno. Así que vamos a dedicar el episodio de hoy a encantar libros completamente. Va a ser un episodio cortito, este, el de hoy. Va a ser simplemente para encantar libros y eliminar ciertas quejas de las personas que no se fiaban de mí, ¿vale? Entonces, va a ser algo así, va a ser algo así. Vale. Un momentito, por favor, que está hablando mi novia. Por cierto, pasaros por su canal, que se llama Calypso Vlog. Y nada, chicos, yo ya pongo el temporizador, que ya sabéis que siempre me olvido y siempre tengo que ponerlo. Aunque muy pocas veces lo cumplo. Sigo el ritmo. Y nada, vamos a empezar a cantar nuestro primer libro. A ver qué nos toca, primer 30. Ca...ca...caidad de poma 4, vale, muy bien. Y lo que tiene esto de bueno es que, aunque gastes un poquito, un poquito bastante de lo que es... Lapis Lazuli, vale la pena porque, no sé, ahora puedes ver los encantamientos, puedes elegirlos. Y yo me cago en mi novia que no para, y eso. Nada, vamos a ver. Es que en un segundito, como veis, ya en un segundito ya tengo casi todos los niveles otra vez. Esto es...una pasada. Mira, ya está. Ya tengo nivel 30 otra vez. Vale. Agüil DSA 3, Aspecto Minion. Yo me he quedado con el Agüil DSA 3. Luego ya veremos qué hacemos con el resto, ¿no? Y otra vez a subir niveles y así estamos todo el rato. Así es como me he encantado yo toda esta pedazo de armadura de protección 4 y rompibilidad 3, oxígeno 3. Todas las armaduras me las he crafteado así. O sea, he estado yo todo el rato aquí en la trampa. Antes no iba tan rápido, pero como total estaba escuchando música o hablando por Skype y todas esas cositas. Pues la verdad es que me da un poquito igual perder el tiempo en lo que era la trampa. Total, en un segundo ya estoy otra vez en el nivel. Mira, es que es un no parar de Endermans, así que... A mí no me molesta esto. Sí, güey, me encanta matar tantos Endermans en serio. Güey, vale, pues ya está. A ver, afinidad ecuática. Yo creo que vamos a coger este libro de rompibilidad 1 porque no me gusta el resto de acá. Está bien. El siguiente libro es irrompibilidad 3. Eficiencia 2. Yo creo que voy a coger irrompibilidad 3 en el siguiente también. Y luego os enseñaré un montón de libros OP que tengo. Mira, es que en un segundo no tengo que esperar mucho siquiera para que ya empiecen a caer otra vez. Así que... Vale, a ver. Irrompibilidad 3. Ignifugo 3. Esto me serviría para un peto, ¿no? O algo. A lo mejor. Poder 3. Protección contra proyectiles 3. No me gusta la protección contra proyectiles. Ignifugo 3. Protección contra proyectiles 2. Eficiencia. Ninguno me gusta, así que vamos a coger este. Vale, aquí. Poder 4 y rompibilidad 2. Yo creo que voy a coger irrompibilidad 2, así. Y vamos encantando, vamos a poder 5, poder 4. La verdad es que no me gusta, ¿eh? No me gusta ninguno de los libros que está saliendo. Ignifugo. Afinidad acuática. Va, pues pillamos una eficiencia. Poder 4. Parecimos retropedos. Empuje. Joder, macho. Pues pillamos el que tenga menos nivel. Y así es lo que he estado haciendo yo todo el rato. Toque de seda, toque de seda. Al nivel 30. Botín 1. Vamos a por el de toque de seda. Vamos. Vamos a un rato. Toque de seda. Y nada, chicos. Qué cosas contar. Que últimamente he estado bastante liado. Por eso no estaba subiendo vídeos. Pero bueno, eso ya... Eso va temporadas. Cuando... Como trabajo con mis padres, hay momentos en los que tengo que trabajar bastante con ellos. Y momentos en los que no... Uy, me estoy muriendo de donde dame. Y nada, ese es un problema en cierto modo. Que resta tiempo de lo que es YouTube. Pues bueno, el caso es que... No lo voy a dejar esto. Esto me gusta mucho. Me gusta demasiado. Es un vicio, wey. Y nada. Por cierto, hemos subido ya... Vídeos en la comunidad de ZN Show. La comunidad es un... Lo tenéis en los recomendados. Tenéis que pasaros porque es un canal comunitario en que tenemos... Sharkat 5, Cerre Rojo y... Posiblemente... También participe Calypso Lost, que es mi novia. Y nada. Hostia, es que esto es un no parar de Enderman, eh. Y estamos... Hemos comenzado una pequeña serie de supervivencia en la que... Es una isla, vale. Y nosotros tenemos que conseguir todos los recursos y... Hay un volcán y cosas random que la verdad es que están muy muy divertidas. Que son unas risas, en serio. Lo intentamos tomar en serio pero al final no podemos... Nos miramos de la manera... La peor manera posible y acabamos haciendo cualquier locura que no deberíamos. Pero bueno, es algo divertido al final. Risas... Unas cuantas me he echado y entonces... Es lo que cuenta, ¿no? Que si yo me río, la risa se transmite como... No sé, como la pólvora. Como la pólvora se quema, ¿no? Entonces... Es algo que... Que está bien, vamos. Uy, 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 uy. Es que madre mía, tantos Endermans. Vale. Ya estamos ya a punto de llegar otra vez al nivel 30 para conseguir nuestro toque de seda. A ver... Ya no que... Uy. Qué negrata este de mierda. Los negros de la NBA. Ay. Lo que tiene es que se le tiran encima, ¿sabes? Una experiencia. Ahora le está costando, ¿eh? Le está costando, ¿eh? Uf. Vale, bien. Perfecto. Aleluya. Vale. A ver. Toque de seda. Algo de seda. Ah, me da igual eso, ¿eh? Calle de pluma 4. Poder 2. Vamos otra vez a por el calle de pluma. Ay. Vamos a dejar de momento los libritos aquí arriba. Y luego ya los organizamos todos de manera que... Mira. Yo me quedé ahí ese poquito. Y las Ender Pearls las voy a dejar. Ajá. Necesito espacio ya para dejar Ender Pearls. Y nada. Tarda mucho cuando empiezo a encantar así de esa forma. Y... Y nada. No sé. Es... Pero por el resto subir al nivel 30 con esto. O sea, otra vez. De los 3 niveles que te gasta la mesa de encantamientos a subirlos aquí. No es nada. Es un segundo prácticamente. Mira. Es que mira cuántos caen. ¿Caen? ¿Cuántos cayeron? ¿5 o 6? ¿Cayeron un segundito? O sea, es una burrada. Voy a dejar que se caiga, por así decirlo, otra vez más. La verdad es que tengo ganas ahora de subir ahí arriba y quitar las Slash. Porque no sé. Me preocupa de que no caigan tantos por eso. Ya que es posible. No sé. Vale. A ver. Hemos encantado un montón de libros. ¿Eh? Ya en un segundito. Madre mía. Bien. Nivel 30. Cae de pluma 4. Toma ahí. Otro. Y este será poder 3. Cae de pluma 1. Venga, va. Protección 4. Porque tienes 4. Agudeza 2. Protección 1. Ah, yo creo que vamos a coger un... ¿Qué tengo aquí? Agudeza 5. Y esta espada la puedo reparar cuando quiera. Así que... No... No creo que me voy a quedar así tal cual. Porque realmente no creo que vaya a perder esa espada que tengo. No sé. Con la protección 4 y todas esas cosas ya... Buah. Como que me la pica bastante... Un pollito. En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. Y nada. ¿Qué más cositas contar? Bueno. Que estoy preparando algo bastante épico. Que... Si no me visteis empezar en los spawnchums es por algo. Así que... Tened algo en cuenta. Que si no subo vídeos es también por eso. Porque... El tiempo que tengo lo estoy dedicando a trabajar en un proyecto que tengo. No sé cómo llamar ese proyecto. Pero es un proyecto que la verdad que es bastante... ¡Uy! Dios. Es bastante laborioso por así decirlo. Lleva muchas, muchas horas. Solamente... Ahora... Os diré un número. Y vosotros lo relacionáis con lo que queráis. ¿Vale? 25.000. Ya está. Vosotros lo relacionáis con lo que queráis. De momento 25.000. Solo os digo eso. ¿Vale? Relacionadlo con lo que queráis. Yo no digo nada más. A lo mejor alguien se lleva una decepción al saberlo. A otro a lo mejor... Se queda todo flipado. Y dice... ¡Wow! ¡Qué genial! No sé. Pero... Suerte de mar. A lo mejor cojo ese libro y todo. ¿Cuántos negratas? No sé. Aquí tengo un montón de libros cacas. Por así decirlo. Que he ido encantando. Y al poder 3 no es tan caca. Así que vamos a ponerlo para el otro lado. Empuje 2. Es que claro. Es que no sé cuál es la red de retroceso y empuje. No sé para qué funcionan. Bueno. Sé que para qué funcionan. Pero no sé. Hay uno que se le pone el arco. Golpeo 4. Está bien. Hay uno que se le pone el arco y otro que se le pone la espada. Y yo no sé cuál es cuál para cuál. ¿Me entendéis? Sé que knockback es para... En inglés. Sé que es para la espada. Pero no sé cómo es knockback. En... De esto. No sé si me entendéis. A ver. No hay ningún libro OP. Como de momento no. Aquí ninguno. Y ya que estoy. Voy a enseñaros estos libros que la verdad que están OP. Esto bueno. Esto ya lo... Estos son los libros que tengo por aquí. Vale. Estos son todos los libros OP que tengo. Ignifo 4. Que haya pluma 4. Golpeo 4. Toque de seda. Este lo he puesto simplemente por el toque de seda. Lo he dejado aquí. Eficiencia 3. Poder 3. Poder 3. Caída de pluma 4. Caída de pluma 4. Tengo un montón de caída de pluma 4. Protección 3. Los 5 proyectiles 4. Caída de pluma 4. Es que hay un montón. Vamos a ponerlos todos aquí. Los de caída de pluma. A ver. Caída de pluma. Caída de pluma. Caída de pluma. O sea. Vamos a bajarlos una línea más. A ver cuántos hay. Madre mía. No me voy a hacer ni tantas botas. Ya como para eso. Caída de pluma. 4. Eficiencia 4. Eficiencia 4. Protección 4. Eficiencia 4. Es que tengo un montón de eficiencia 4. Este es el libro que no sé dónde ponerlo. La verdad. A lo mejor me encanta un peto y lo hago así. O me hago un pico. Eficiencia 5. Caída de pluma. Este mira. Este lo voy a juntar con este ya. Estos dos los voy a juntar ya. Vamos. Clarísimo. Eficiencia 5. Sí. Ya tengo ahí una eficiencia 5. Irrompibilidad 3. Vamos a conseguir aquí. Irrompibilidad 3. Protección. Eficiencia. Irrompibilidad. No tengo. Irrompibilidad 3. Me los he gastado todos ya. Los he rompibilidad 3. Y nada. Y aquí tenemos un super libro P. Eficiencia 5. Y protección 4. Es que. Madre mía. Me habéis visto, ¿no? Me he girado ya cuando he vuelto. Estaba todo esto lleno. Guau. Mira ahora eso. ¡Ah, no! Uf. Y claro. Ahora tengo que volver a subir a todo esto. Así que. Un poquito de mala suerte. Epa. 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 ¿Qué te pasa, negro? ¿Qué más necesitas contar? Que ahora de repente a lo mejor comienzo alguna que otra serie. No sé. He estado. Tengo un par de gameplays grabados de skill. No sé si alguien quiere un poquito de skill. Si alguien quiere que me lo ponga en los comentarios porque. Porque sí vamos. Porque necesito que la gente me lo diga en los comentarios. Por cierto. Necesito que me propongáis retos para esta serie. Por Dios. Que estoy. Que me estoy quedando sin. Sin retos ya. No sé. Tengo que tirar de mis amigos para que propongan retos. Así que ya no es como antes. Necesito que la gente proponga retos. A ver. Tenéis que decirme. No sé. Retos. Algún reto que sea difícil. Porque la verdad. El reto. No sé quién me propuso el reto de matar el Wither. Pero. Sharket 5 me propuso un reto parecido a matar eso. Era conseguir tres. Tres. Matar tres Wither. Pero yo creo que se. Refería a matar tres Wither Skeletons. Algo así. Lo que pasa es que él propone retos. Que la verdad que son muy sencillos. Entonces yo he ido un paso más. Y he matado los tres Wither Skeletons. Y he matado al Wither. Y he hecho el Beacon. Y tal cual. No sé. Entonces en eso. Necesito que ahora me empecéis a hacer retos. La verdad que. Un poquito más. Laboriosos. ¿No? Porque. Ya estoy empezando a estar en un punto del survival. En el que ya estoy bastante OP en general. Donde tengo de todo ya. No sé. Es que. Diamantes. Me he hecho el Beacon. Con. Siete bloques de diamante. Lo he subido al segundo nivel. Con siete o ocho bloques de diamante. Que tenía ahí. O sea. He ido a picar diamante. Y ahora. Y ahora. Aquí tengo unos poquitos diamantes. Que me los he picado antes de venir. Sí. He picado un par de menas de esto. Un par no. He picado tres o cuatro menas de diamante. Y me ha dado todo eso. Así que. No sé. Si alguien. Si alguien quiere que. Si alguien me quiere proponer. Por ejemplo. Consigue. Un stack de diamantes. No veinte. Si no. Antes. El primer reto que me pusieron. Fue conseguir veinte diamantes. Y los conseguí. Tardé mucho tiempo. Pero lo conseguí. Entonces. Si alguien quiere proponerme. Por ejemplo. Un stack de diamante. O dos stacks. Lo que sea. Conseguir. Oro. No sé. Lo que queráis. Algo que sea. Ay. Ya tengo nivel treinta. Pues algo que sea. La verdad que bastante OP. Pues que me lo diga. Yo suerte del mar. Me voy a coger primero. Protección tres. Y este. Eficiencia cuatro. Toma ahí. Vamos a por esta eficiencia cuatro. Aunque necesite ya de rompibilidad. Porque no sé. Para qué quiero tantas. Puto negro. Tantas cosas y después no voy a poder. Hacer eso. No sé. Tutu 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 tutu. Me como. Mira el estipe. Ahora que os lo doy cuenta. Les estoy pegando pollasos. A todos. Pollasos. Ay. joder no y bueno y así yo estuve ya días intentando conseguir ese capítulo ya sabéis que lo hago para desmentir a toda esa gente que piensa que hago crear que uso el creativo y todo esto que no uso el creativo que no me vale la pena no puedo poner creativo vamos a poner en modo de uno no tienes permiso para ejecutar este comando no puedo usar el game no tengo tampoco está el too many items para esta versión ni nada así que hay mierda me olvidaba esto que no está el tome de ideas para esta versión ni nada o sea que es imposible que yo use el creativo eficiencia 3 eficiencia 3 este me va a tocar doble encantamiento pero yo eh tiene la pinta de que me va a tocar doble encantamiento vale a veces está donde pedir pero bueno no pasa nada yo tengo paciencia así que vamos a buscar a ver si hay alguna irrompibilidad por aquí así empuje en esa protección que había visto por aquí no y rompó otra de rompibilidad y rompibilidad 2 vale chicos ya tenemos una irrompibilidad 3 vale irrompibilidad 2 más otro irrompibilidad dos nada y rompibilidad es ya tenemos otro libro que y así es como he hecho yo todo el rato este tipo de cosas así si se cuantó que desea uno a este le pomete en eficiencia 4 y así estado todo el rato ya he dejado a mi hecho las cuantas palitas aquí tengo una de las que me dice 255 ésta es la ésta se puede reparar no está no se puede reparar tengo una aquí que fue mi primera pala vale la tengo aquí deficiencia 5 y rompe de tres fortuna uno que no por desgracia no se puede reparar nada ya pongas como la pongas no la puedes reparar así que me la dejaría aquí en un rinconcito de recuerdo y ya está no a ver a ver a ver vale vale bueno y aquí si ya tengo otro ir rompibilidad 3 no me ha dado cuenta que tonto y rompibilidad 2 eficiencia eficiencia esto que desea que haya plumas agudeza y rompibilidad 1 bueno 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 pues estos son todos los libros que tenemos hoy más alguno ya que ha juntado por ahí así que ya son muchos a ver a ver a ver a ver a ver papá para papá para barra papá pico a valerio están nadando digo desde cuándo los enderman nadan me estaba quedando la verdad un poquito y nada vamos a intentar encantar algún que otro par de libros más oiga vamos a cantar un libro más a ver si podemos desbloquear algún que otro encantamiento eficiencia de tres no de claro ahora si podemos entendés en canto y rompibilidad 3 vamos a por este vamos a por este tú 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 a chicos qué más contar no sé estoy muy contento con lo que es el canal está subiendo a un ritmo que la verdad que está bastante bien a pesar de los haters y todo ese tipo de cositas que a veces se echan para atrás, pues resulta que está todo muy bien no sé, me gusta el feedback que hay entre nosotros, aunque me gustaría que hubiera un pelín más, que la gente participara más en los comentarios, ya que me hiciera cualquier tipo de pregunta porque yo siempre respondo los comentarios en la mayoría de los vídeos, en el 90% de los vídeos, es donde respondo siempre los comentarios en los del último vídeo yo creo que nadie se ha quedado sin ningún me gusta en su comentario o que no le haya respondido, no hay ninguna persona que la haya dejado hablando sola, por así decirlo porque me gusta que estemos todos conectados, por así decirlo que hablemos entre todos y podamos poner las cosas en común y si siempre me queréis dar las gracias por alguna cosa que os haya ayudado o algo así pues ya sabéis que yo siempre encantado perdición golpe de ropa 2-4, esta es una probabilidad baja que aparezca este libro encantamiento, además con irrompibilidad 3 o sea, pedazo, pedazo de libro hostia, otra perdición contra el retrópodo 4 tiene poca probabilidad, este no es muy alta la probabilidad de que aparezca este encantamiento a este nivel pero hay otra hay otra probabilidad que sí que es muy pero que es muy muy pequeña creo que es un 0,0 algo por ciento de que te aparezca la perdición contra el retrópodo 5 directamente, es una probabilidad que es mínima es realmente mínima por la que a una persona le toque una vez en su survival en toda su partida aunque juegue años o sea, este el de 4 pues es bastante común dentro de lo que cabe y lo puedes juntar entre ellos y hacer un 1 a nivel 5 de perdición contra el retrópodo pero bueno, ya yo me parece que pa, 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 pa morir todos, morir todos por cierto, voy a intentar conseguir bueno, no para aquí no, para esto no y claro, ya he reparado antes fuera de cámara ya he reparado un poquito la armadura que esto ya estaba más o menos por aquí donde tengo el puntero ya estaba más o menos por ahí de probabilidad y le he reparado no me he puesto a repararlo así porque si no, es que tardé bastante la verdad, tardé cerca de más de media hora solamente en reparar eso entonces he decidido empezar una vez ya tenía todo eso reparado y tal porque si no, si iba a ser demasiado demasiado largo es un alzanario la verdad que un poquito aburrido dentro de lo que cabe retroceso 1 ah, retroceso bueno, no sé retroceso no, eso era lo de la espada y empuje es lo del arco vale ahora sí ahora sí ahora sí, ya está ya me acaba de quedar claro vamos a intentar encantar un par de empuje 2 eficiencia 1 prefiero eficiencia 1 aunque sea un nivel aspecto de inio agudeza 4 ya tengo esto con agudeza 5 así que tampoco me interesa mucho esta tiene aspecto de inio aspecto de inio voy a ponerle golpeo golpeo agudeza agudeza 1 eficiencia 2 golpeo 4 madre mía que mierda de libros agudeza 1 tu, 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 tu es que claro tengo tantas enderpearls que a ver ay no por aquí por aquí no por aquí no son demasiadas ya demasiadas enderpearls así que vamos a empezar a tirar unas cuantas ya que no las necesito para nada si las necesito pues ya cogele de los baules que para eso tengo tantas y los poches aquí vale poder 1 caída de pluma 4 ya, ya paso de caída de pluma 4 protección 2 protección 2 a lo mejor me sirve para alguna otra cosita protección 2 protección 2 bueno pues cogemos protección 2 inifugo golpeo es que madre mía protección 2 botín 2 botín 2 botín 2 botín 2 botín 2 eh yo voy a hacer un pequeño corte ahora mismo y cuando consiga esto buah vais a ver hasta ahora vale bien chicos he tardado poquito 2-3 minutos más o menos y ya he eh botín 2 vale que vamos a hacer ahora vamos a meterle este botín 2 vamos a ver cuanto cuesta meterle este botín 2 para conseguir el botín 3 al final necesitamos 37 niveles así que yo voy a conseguir estos 37 niveles para poder hacer la espada OP la espada la super espada y no 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 una cosita voy a hacer antes antes que nada voy a repararla por completo vale voy a juntarla con esta espada la voy a reparar por completo que creo que tiene un coste de 30 y poquitos niveles si 33 niveles le voy a reparar por completo y luego le voy a poner botín 2 por si acaso que luego el coste sea demasiado caro para poder repararlo siempre tenéis que tener en cuenta que cuanto más OP sean los encantamientos que le pongáis a una espada luego será mucho más cara de reparar vale porque por ejemplo yo sé que no puedo transferir todos estos no los puedo transferir aquí o sea que no puedo juntar todos estos mejor dicho todos estos encantamientos no los puedo transferir a esta espada porque es demasiado caro en cambio puedo repararla pero no quiero jugármela en el sentido de que no quiero perder una espada con looting 3 y agudeza 5 o sea es una espada y rompería 3 es una espada que la verdad que es muy muy pero que muy OP entonces prefiero no jugármela repararla antes y sé que porque sé que luego el libro me dejará ponerlo igualmente pero como no sé si luego me va a dejar repararla con una espada nueva y no tendré que repararla diamantecito diamantecito por así decirlo pues nada así que yo voy a seguir aquí juntando estos pequeños niveles que al final creo que mira al final ni voy a cortar para poder bueno sí cortaré vale cortaré y luego ya os enseñaré la espada yo os he dicho que es lo que voy a hacer y os enseñaré la espada ya por así decirlo terminada claro si no pasa nada antes porque creo que el yunk está a punto de romperse así que a lo mejor tengo que volver a a casita y eso y pillar unos bloquesitos de de hierro para poder terminar de formar por completo mi super espadita hasta ahora bueno chicos que excepción más grande no puedo pongo aquí ya es demasiado cara esta espada ya es irreparable la acabo de reparar era su última reparación por lo visto así que y eso que está renombrada así que no lo entiendo es rarito pero bueno ya me guardaré este botín 2 para otra espada que venga seguramente uy casi la tiro por dios esta espada bueno esta espada ya la tendré aquí ya para siempre y la tendré durante bastante tiempo o eso espero porque antes solía matar a los endermans y las cosas así a a pelo perdón porque me ha venido un educto ahí intentado camuflarlo pero ya lo he dicho así que no pasa nada y aquí tenemos aquí unos cuantos piquetes de lo normal y aquí tenemos todos nuestros libros que para un capítulo ya está bastante bien más algún que otro que ya hemos dejado por aquí creo o lo hemos movido no sé no sé muy bien qué es lo que he hecho por aquí y mirad cuántas entidades hay ya está el máximo de entidades esto está cargadas están 40 30 por ahí ahora me parecen cero pero claro son las que están por aquí vamos o sea entidades totales contando conmigo hay 75 y esto la verdad es que molesta porque tiene un máximo no sé ya no caen más tiene mucha eficiencia en un cuánto en un minuto ya está lleno un minuto y medio como mucho ya está lleno pero es que claro me gustaría que siguieran cayendo porque aquí deberían estar cayendo continuamente y llegar a las 500 entidades si hace falta pero no sé si alguien sabe cómo modificar la mobcap esto se llama la mobcap del en sí que es la cabida de entidades en una zona pues si alguien sabe cómo modificar eso pues que me lo diga y yo le estaré muy pero que muy agradecido no sé esto creo que se puede modificar dentro de los archivos de minecraft no es hacer trampa pero es es y no es hacer trampas en definitiva claro estamos jugando con los archivos del juego en sí con las con el código ¿no? pero bueno en fin si alguien sabe que me lo diga por favor que me ayude y yo le estaré eternamente agradecido a lo mejor con mucha suerte se gana una promoción y todo así que nada yo creo que para este capítulo que hemos conseguido un montón de cositas más otros libros que estaban ¡eh! hostia negro mira y ahora en teoría tiene que caer uno bueno pues no cae porque a lo mejor se quedó un ancho ahí arriba con los pistones que se bogean y todo esto así que no no pasa nada y nada chicos yo espero que os haya gustado este libro este libro este episodio encantando libros y reparando y haciendo cositas ya que es algo espero que no se haya molestado a ninguno ya que es algo que tenía que hacer porque había mucha gente que no se creía que yo tuviera la armadura esta de protección 4 perdón esta armadura de protección 4 o sea pensaban que usaba el creativo o algo de tantas cosas OP que tenía ya pero no resulta que es bastante bastante sencillo cuando tienes una trampa de este nivel y ya tienes bastante lapiz lazuli aquí o sea hay bastantes lapiz lazuli y he encontrado las librerías de Lend las librerías de Lend que mira aquí tengo más creo aquí tengo tengo un montón montón de librerías y más que me he dejado en lo de Lend y nada y también me he dejado unas cuantas por ahí detrás o sea que libros ya no creo que me van a no me vayan a faltar en la vida en lo que es esto así que yo espero que os haya gustado like favoritos no olvidéis de compartir el video que la verdad que eso es muy importante evita que yo haga spam y os canse así que un saludo a todos y chau chau chau